muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra serie de train 4 que posiblemente sea el último capítulo no estoy seguro pero creo que tiene toda la pinta de que este es el último capítulo así que no pegamos más tiempo vamos a comenzar el nivel vale enfrentamiento final por lo que veo a ver mitad sombra mitad hielo vamos a ver si flechita de fuego eso es alzate un poquito toma si efectivamente le quitamos sube no sube parece que esto le gusta pero no nos habéis dado elección ya no parecía posible una solución no me ha dejado mal hasta que no me ha tumbado vale hay que esquivarle para estas cosas yo creo que me va a ir mejor vale ahí sube 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 eso es eso es bien bien venga tenemos casi media vida media barra de vida lo hemos quitado a ver el rayo parece que se devuelve solo en parte escapa de ahí como puedas bueno jumbo vale 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 bien bien casi mejor con punti lo digo ahí eso es por los pelos me he quedado ahí está pillando cuidado con esos movimientos venga, venga, venga a ver qué hace vamos a recuperar bien, 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 bien vale, bien, 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 está pillando vale, 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 va bien la cosa eso es eso es, bien esquivado vale, justo hace la plataforma eso es, bien, bien esquivado aguanta aguanta a ver mierda ahí me la comió claro, el problema es que Amadeus ahora mismo prácticamente no puedo hacer nada con él, no sé si lanzarle cajas le vaya a hacer mucho, sinceramente no 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 madre madre ahí ahí ha pillado bien bien bien, 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 bien eso es tienecito no 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 venga, rápido con tíos tienes que hacerlo tú eso es bien ¡Vamos! ¡Vale! ¡Fuera! Y pese a todo, todavía no he muerto. ¿Queréis volver a intentarlo? ¡Tengo todo el tiempo del mundo! ¡Estúpido niñato! ¡Tu cañón de luz no me hace nada! ¡La luz no es para ti! ¡Es para mí! ¡Espera! ¡No me encierres! ¡Te arrepentirás! ¡Sí! ¡Tendrás que controlar mi día y noche! ¡Envenenaré tus pensamientos! No será peor que lo que ya me has hecho pasar. Bueno, gracias por devolverme a mi presidio en la Academia Astral. Serán más permisivos después de lo que habéis aprendido en este viaje. ¡Sí! Puede que solo me encierren por la noche. Eso ya parece un avance. Me gustaría recompensaros de alguna forma, pero no tengo nada. No os preocupéis por eso. ¡Suerte! ¡Menuda aventura! ¡Qué bien sienta ayudar a alguien! No solo... desarmar esqueletos y todo eso. Sí, sé lo que dices. Estoy de acuerdo. Levantar a alguien en lugar de tumbar a los goblins. ¡Oh! ¡Eso me recuerda que llego tarde al concurso de comer tartas! Parece que todos tenemos ocupaciones. ¡A saber qué pasará la próxima vez! ¿Quizá una jauría de lobos encantados y enfurecidos? ¡Nah! ¡Ese problema ya lo resolvimos! ¡Ah! ¡Ya nos veremos! Bueno, amigos. Train 4. Bueno, un último capítulo. Sinceramente, bueno, esperaba bastante mal el jefe final. No es nada complicado. Tampoco es que el juego en sí sea complicado los enfrentamientos que tenemos. Realmente, la dificultad de Train 4 reside en sus puzzles. En cómo comerte la cabeza para buscar las soluciones. Bueno, creo que han vuelto por el buen camino. Frozen Byte, que es la desarrolladora. Creo que me ha dejado un muy buen sabor de boca este Train 4. No sé si mejor que el 2. Quizá un poco por encima. Mucho más largo que el 3. Si es que el 3 realmente tampoco estuviera mal del todo. El problema que, bueno, el 3 tuvo un problema que fue el tema de la duración, que era demasiado corto. Y que recortaron sobre todo el tema de las habilidades de los personajes. Pero visualmente es un juego muy bonito de ver el 3. El 2. Pues el 2 es un juego muy largo. También tiene el tema de las habilidades. Pero es que yo creo que este Train 4, bueno, a nivel gráfico está muy por encima. Me ha parecido, ya digo, un juego muy muy entretenido. El juego gana mucho jugándolo en multijugador. Bien pantalla todos en la misma pantalla o bien online. Yo lo he jugado solo por el tema de, bueno, no tengo ahora mismo con quien jugarlo. Y me apetecía darle la primera vuelta sola. Pues tiene vuelta, lo mismo seguramente mi nave y yo nos ponemos para intentar sacar el 100% en todos los niveles. Y ya digo, un juego recomendadísimo. Me ha costado 43 euros este Train 4 con las tres primeras entregas anteriores. En formato físico, todas ellas en un nuevo Blu-ray. Los instalas uno a uno. Y que además te incluye una copia del mapa de aventura del juego del Train 4. Con una banda sonora y un exquisito diseño de niveles. Me parece una pasada. Un buen doblaje también, por cierto. Este es el buen camino. El 3 quizá fue un pequeño error. Este es el buen camino. Esto es lo que tenía haber sido Train 3 en su debido momento. Y por mi parte encantado. Si vienen más entregas así, por supuesto que las trae. Nada más amigos, otra serie completada en el canal. Ha sido un auténtico placer. Sobre todo cuando se trata de juegos tan bonitos, tan envolvedores en sus mundos. Como es este Train 4. Con ese exquisito mundo de fantasía diseñado. Quiero más entregas de esta saga. Nada más. No sé si vendrá alguna escena extra después de los créditos. En tal caso dejo con ella. Si no me despido hoy. Un juego, ya digo, para mí, posiblemente el mejor Train. El mejor Train de la saga. Bueno, como veis, no ha habido ninguna otra sorpresa. Seguramente si lo completamos con el 100% en todos los niveles, yo le voy a dar una segunda vuelta. Pues veamos a lo mejor algún final secreto. Nada más amigos. Gracias por estar ahí. Gracias por haberme acompañado en la serie. Hoy el capítulo es bastante más cortito de lo normal. Pero bueno, ya sabéis que lo he hecho, lo he estructurado la gradación de la serie por niveles. Y bueno, pues el último nivel es simplemente el enfrentamiento final. Nada más. Mandaros un saludo. Gracias por haber apoyado la serie. Los que habéis llegado hasta este punto. Y ya sabéis, nos vemos con el estreno de... No sé si el mismo día que veáis este último capítulo de Train 4 o el de siguiente. Pero nos seguimos viendo por el canal. No olvidéis. Cuidado mucho.